¡Muy buenas noches chavales! Aquí estoy con un nuevo vídeo en mi canal Y bueno, aquí tenemos los 3 sobres de 100.000 monedas Esta vez ya quedan 21 horas, no como la otra vez, que me toco James Y estamos en las mismas, como no nos toque nada, tocho, nos quedamos sin monedas Como no nos toque nada, nos quedamos sin monedas Tengo 296.000, no son 300.000 justas, pero cuando descarte algo ya llegaré Vamos a abrir los 3 sobres de 100.000 Dije que si llegaba a 10 favoritos y también si llegaba a 30 likes me parece abrir los sobres Llegamos Y bueno, vamos a abrirlo, espero que nos toque algo He preguntado a gente de qué cree que me va a tocar y alguno ha dicho 2-2, 2-3-2 Bueno, son en total 72 jugadores únicos, brillantes Hay 90 artículos o 91 con Araujo que están en cartas raras Todos o lo que sea O héroe Y bueno, aquí tenemos el primer sobre Vamos a abrirlo Vamos a ver El primero lo voy a dejar pasar Y el segundo Y el tercero no Le da saltar y diré poquito a poco Empezamos con el primer sobre Vamos a ver Esperamos un lacacete Idrimovic Tebet Pogba Vamos a ver Primer sobre Madre mía, qué tensión Se abre Nos toca Cain, nos toca Gollim, Underbillen, Chris Chowier y Chupumotin Si hubiera sido hace en los Tots no hubiera salido Chris Chowier y no hubiera salido también Ante que he visto por aquí, donde estaba, donde estaba, Harry Kane también hubiera salido Bueno, guardamos los tres sobres, los tres jugadores que no tenemos Y ya así al descartar, porque es que no vale nada, ni Gollim ni nada Descartamos 13.000 Y ya tenemos Vale Ahora este segundo Vamos a Abrirlo normal Y vamos a saltarlo Y vamos a ir Aunque bueno, como tengo muchos jugadores Vamos a saltarlo Y darle de 3 Vamos a ver Toca Dempsey Maxing Salahive Bueno, Salahive Este Kellon Bull Perdinand Y ya creo que no me toca más Ahí está Bueno, toca Salahive Vamos a olvidar James 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 Qué lástima Belarabi Madre mía Han salido Belarabi Todo ha salido Ha salido James Ha salido Mirar no ha salido Pero lo tenemos aquí Ha salido a Caponda Que ahora va a salir a Belarabi También para ahí Bueno, Salahive Vamos a ver qué precio tiene 18.000 Está en la mierda Y encima ni se vende Hacen que la mandamos al club Y esta la mandamos Último sobre Bueno, Vidal no sé si venderá por algo Vamos a ver Comparamos precios Bueno, por algo se vende Toma el nabalito transferible Y a James también James otra vez Esto no ha salido a Toch Qué lástima Bueno, descartamos Y vamos a por el último sobre Último sobre 100.000 monedas Esperamos Que toque algo Vamos a ver Vamos a hacerlo así Pero vamos a saltar Saltamos No churle ife Pero nada más 2 ife Sturridge Vamos a ver si hay uno tocho Dejé Cabece digo tos Qué más Turridge Siriu Caballer Junta de la Juanfrance Y nada más Rondón que hace nada Estaba Y fue algo raro Bandits Estaba tos ¿No? Este estaba tos O no estaba tos No lo recuerdo muy bien Vamos a mirarlo Pero No sé No sé Si creo que me tocó ayer En los sobres Intransferible Bueno vamos a ver En cuanto está 60.000 90.000 Y se vende por algo Bueno Este sobre Esta La mitad Recuperamos Si queréis Una rica Dejad nuestro like Y van a estar A ver Es transferible Pero Bandits No sé Si ahora mismo Tiene que ser Vendor O no Eso es lo que Tengo duda Vamos a verlo Porque Es muy raro Bueno Aquí Esturridge Vamos a ver Vendor Por algo Y Nada más Nada más Viajear A lo mejor También No sé Me resulta raro Bandits Pero No sé Qué decir Vamos a ver Espérate Vamos a mirar Si aquí Tendría que salir Eh No Bueno Sale un tos Con los desaparecidos Los tos De la Liga En el beach Porque el torneo Acababa ayer O qué Entonces Acabaría ahí también Y bueno Nos vamos a despedir Este pack opening Con dos sobres De 500.000 Ya Da igual todo Ahora que nos toque Aquí uno Toches Sabes Vamos a ver Abrimos Saltamos Nos toca Con bombias Nada de nada Y Bueno Nos puede tocar A lo mejor Un desperapetito Último sobre Bueno Dejad vuestro like Si os ha gustado Comentad abajo Lo que Lo que se ha tocado Vosotros Si lo habéis Abierto Y nos toca Brywader En la mierda Estamos en la mierda Y nada más No va para Ni uno de 5.000 Eso es todo Espero que os haya gustado El vídeo Dejad vuestro like De apoyo Comentad Que os ha tocado Suscribirse Lo que nos estéis Seguidme en Twitter ArrobaBertarmade Lo tendréis abajo En la descripción Y nada más Espero que os haya gustado Un subluto a todos Y nos vemos Adiós Louder 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 Let me hear The fucking Bass Louder 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 Gracias.